¡Saguayo! ¡Saguayo! Estamos con mucho cariño y con mucho entusiasmo a todos nuestros buenos amigos de Saguayo, Michoacán aquí en este precioso estadio de béisbol ante más de 35 mil almas que van a ser testigos de algo extraordinario algo único vamos a tener el gusto de presentarles al primer grupo musical en grabar nuestra auténtica música ranchera señoras y señores queremos que todo mundo reciba con ese aplauso tan cariñoso al orgullo de Mexicali, Baja California tenemos el gusto de presentarles en este 30 aniversario todos los éxitos del grupo ¡Los Muecas! ¡Los Muecas! ¡Los Muecas! cayendo y levantando fue mi vida Y fue cada caída dolorosa Pero me levantaba con una nueva herida Para seguir la senda tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó por las alturas Ahora vas a dejarme hundido nuevamente En un abismo lleno de amarguras En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara una sola caída Una sola no más pero hasta el fondo Muy largas son las horas del tormento Cuando ya no esperamos alborada Tú seguirás tu rumbo con el remordimiento De haber hecho mi vida desgraciada ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste solo y triste? Yo sé que de este golpe no voy a levantarme Por tanto que te quise y me quisiste En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara una sola caída Una sola no más pero hasta el fondo